El ahorro puede ser algo comparado con una dieta saludable. Al comienzo tienes que controlarte, pero después de algún tiempo se convierte en algo normal y los efectos son visibles todo el tiempo. ¿Cuál es el secreto para ahorrar? El secreto es empezar a ahorrar. No pienses en el ahorro como un sacrificio, porque al gastar sabiamente tendrás mucho más dinero para lo que es realmente importante para ti. Comenzamos. 1. Dar pequeños pasos. 2. Comienza ahorrando tu dinero en una alcancía. Este es probablemente el método más antiguo de ahorro, pero es todavía muy eficaz. Una forma de hacerlo es meter en alcancía el resto de dinero que nos queda después de hacer las compras. Cuando ya acumulas un poco de dinero, es tiempo de moverlo a una cuenta de ahorros. Es donde el dinero está fácilmente disponible y donde poco a poco te van creciendo los intereses. 2. Determina la meta del ahorro. Esto que acaban de escuchar es del canal de YouTube llamado Aprendiz Financiero con el video ¿Cómo ahorrar dinero con 4 métodos? Y este segundo paso que daban de terminar la meta, yo no lo sigo. Por lo menos yo ahorro sin meta. Yo quiero ahorrar de manera indefinida para tener plata de manera indefinida y que me entierren con mi plata. Eso también es otra frase de las abuelas, ¿no? Que con la plata que te vas a ir a la tumba con tu plata, que te entierren con tu plata. Pero algo que es cierto es de que mientras más dinero tienes, más deudas también tienes. Este es el podcast número 55. Yo soy Arroba Cenoravaca y esta semana vamos a mandar a la miércoles a los ahorros. Este podcast lo puedes escuchar en iTunes, con la aplicación de podcast en TuneIn si tienes Android. O con la aplicación o la web de SoundCloud, me buscan como Living Transit. O puedes ubicarme en mi canal de YouTube Cenoravaca, donde están subidos estos podcasts también con mis vlogs. Esta semana en Miami, hoy día hay que decirlo, hoy día es 28 de octubre de 2017, 3.53 pm. A mí me encanta ver la hora. Sobre todo para decir ya a qué hora acaba, a qué hora me voy de la clase, a qué hora faltan 5 para que acabe el trabajo, qué sé yo. Hoy día ha estado lloviendo un montón. Hoy día sábado ha venido una tormenta tropical del no sé dónde de Cuba ha venido y ha estado lloviendo todo el día. Incluso hubo alerta de tornado y estos días está haciendo bastante frío. Y bastante frío me refiero, estamos a 16 grados. O sea, hay que salir con casaca. Yo hubo un día, el primer día, que hizo 16 grados a las... Yo estaba, eran 8 de la mañana, me fui a trabajar y estaba sin... Estaba manga corta, pues no, hace frío. Hace frío salí de la casa, entré a una refrigeradora. Tuve que regresar para traer mi casaca. Y casaca delgadita, pues no, tampoco esquimal, botas, gorro, tampoco tanto. Pero sí hace un poquito de frío, pero en el transcurso del día va subiendo la temperatura. Pero es raro. Y siempre se burlan. Justo había un meme por ahí, decía... Los Floridians en invierno, o sea, la gente de Florida, y era alguien sentado en la playa con casaca, con botas, ¿no? Así, prácticamente una burla de los que les hacen. Pero porque todo el año acá se vive en manga corta, ¿no? Verano todo el año, digamos. Lo único malo que tiene es el tema de las lluvias, el tema de los bichos. Y ya esta semana cumplí seis meses de vivir en Miami, Florida. Yo soy de Lima, Perú. Y mira, seis meses, qué rápido se me está pasando. Me quedan seis meses más para decidir qué exactamente voy a hacer después. Ahorita estoy estudiando y trabajando en FIU. Estoy estudiando mi maestría, estoy en todos los exámenes y cosas así. Así que están los midterms y trabajos y cosas. Todas las semanas hay algo que hacer. Todos los días hay algo que hacer con los estudios. Así que quiero que esto se acabe, de verdad. Estuvo bueno, pero ya quiero que se acabe. Esta semana ya también justo se cumplió. Una semana que me atropellaron. Si escucharon el podcast anterior, el viernes pasado me atropellaron cuando estaba en la bicicleta. El chofer no se fue a la fuga. Bajó o me preguntó si estaba bien y se fue. Y luego de una semana y en el transcurso de los días he visto como mis moretones feos han ido cambiando de colores interesantes. Incluso han salido otros nuevos moretones y me han empezado a leer un par de cositas ahí. Pero tranquila, ayer salí en bicicleta otra vez. Mi bicicleta suena medio raro, o sea, algo le ha pasado. Pero todo bien, estamos bien, con salud. Yo sé, y gracias a todos los que me comentaron preguntándome cómo estaba. También a los que comentaron diciendo que por qué no lo había denunciado a este señor. Y yo no sé la situación de ese señor. Puede ser que sea un ilegal, tenga problemas de plata. Justo fue saliendo de un banco. El señor salió a toda velocidad y no me vio. Y él me lo afirmó y me lo dijo. Discúlpame. Perdón, no me dijo discúlpame. Me dijo, no te vi. No me dijo disculpa. Debió decirme, ¿no? Pero me dijo, no te vi. No vi que pasaste. O sea, yo ya había pasado y él me chocó en la parte de atrás. Y todo aquel que choca en la parte de atrás es tu culpa. Es fácil. Se me fue encima y me botó de la bicicleta. Y del hombro ya estoy bien. Ya no me duele nada. Fue más dolor muscular. Pero todo el golpe, toda la inercia, la fuerza, qué sé yo. Toda se la llevó mi pierna. El choque, ¿no? El golpe, la velocidad con la que el carro vino y frenó. Todo eso se lo llevó mi pierna. Pero la derecha. Y la rodilla izquierda me ha estado fastidiando un poco. Así que... Y la mano izquierda. Hay muchas cosas. Así que espero que con el resto de los días se me pase. Y nada, no denuncio al señor. Yo no sé su situación. Tampoco. Ay, qué pobrecito. Qué pena. Tampoco, ¿no? O sea, de repente ese señor es un violador. Mata animales. Qué sé yo. Que se muera en la cárcel, ¿no? Tampoco fue así. No fue nada grave. No quiero esperar a... Espero que nunca pase que tenga que denunciar a alguien. Alguien me dijo, no, pero le sacas plata. Para que te pague los gastos de curación y todo. Pero, ¿qué curación? ¿La cremita o el moretón? Bueno, las radiografías y cosas así que creo que de todas maneras me hubieran sacado. Pero no creo... La verdad que hubiera valido la pena. No fue tan grave. Y esperemos nunca más, la verdad. Vuelva a pasar algo así. Pero uno nunca sabe. Y este... Nada. Esta semana vamos a ver un poco las cosas que han pasado en Lima. Luego las cosas que han pasado en el mundo. Como siempre. Y aunque todo el mundo se esté volviendo mundo, ¿no? Entras a Twitter, a Facebook y ves los memes y cosas. Hay cosas muy globales ahí. Que es donde yo baso mis fuentes. Vamos a hablar de esta semana. El que me sigue en Twitter, yo soy arroba cenora vaca. Y más allá que yo tuitear cosas mías, yo re-tuiteo más. De lo que me parece gracioso. Un artículo entretenido. Cosas de que pasan en Miami también. Por ahí las tuiteo. Y yo considero que es más importante. Más allá que me escuchen. Ay, tengo sueño. Que me lean, perdón. Tengo sueño. Más interesante está que leas el artículo de repente que yo re-tuitee. De algo interesante. Un chiste por ahí. O una foto de gatitos que también comparto. Estas semanas estrenó Stranger Things. La temporada 2. No tengo ni idea de qué es esa serie. Yo veo que son los protagonistas. Son unos niñitos. Y todo lo que sean niños, fantasía, Harry Potter, qué sé yo. No. Está bueno que salga Winona Ryder. Que es una actriz importante durante mi juventud. Pero no sé. No me llama la atención. Al ver niños. Yo digo que es una película de niños. Perdón, una serie. La cosa que estuvo en la temporada 2. O sea, me veo muchos memes y muchas cosas también. Y algo, pero a mí más importante. Que me ha calado en mi vida. Es de que la RENIEC. Y voy a decir el nombre. Justo lo tengo abierto acá. En Perú. La RENIEC es el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. RENIEC. Publicó un tuit diciendo. Aprovechando que están viendo Stranger Things 2. Les comento. Es el RENIEC. No la RENIEC. Me ha calado en mí. Porque yo toda mi vida la he conocido como la RENIEC. Y es el RENIEC. El hombre el RENIEC. Así que. Bueno. Esta semana también empezó Mistura. Hace unos días. Mistura es este festival de comida que ocurre en Perú. Es un sitio donde se junta. Un festival. Este año iba a ser. Va. Es. Mejor dicho. En el distrito del RIMAC. Meo peligrosón. Pero bueno. En el centro. Se juntan distintos restaurantes. Y distintos sitios. Restaurantes caros. Restaurantes baratos. Se juntan. Y ofrecen sus mejores platos de comida. Comida internacional también. Y vas a la feria. Y comes todo. Y es medio caro. O sea. Terminas comiendo rico. Parado en un plato de plástico. Contenedor de plástico. Así encuentras mesa. Buena suerte. Si no comes parado. Bueno. Al que le guste. Yo he ido dos o tres años seguidos. Este año ya me lo perdí. Pero me llamó la atención. De que en la inauguración. Siempre hacen los bailes. De cada región. De las ciudades. De las provincias. Pero hubo un baile en particular. De una señora. Que estaba bailando. Con un señor disfrazado de olla. Y de la olla salía un chancho. Jamás había visto. Me pareció graciosísimo. Pero. La verdad que salió mi lado animalista. ¿Cómo va a haber un chancho ahí en la olla? Bueno. Pero el pan con chicharrón. Qué rico que es. En fin. Pasando a las malas noticias. No tan divertidas. Lleva un mes. De este chico canadiense. Que se ha perdido 22 años. Es Jesse Galganoff. Lo pueden ubicar en su cuenta de Twitter. O en el hashtag. Help us find Jesse. Hay un montón de gente famosa. Que ha retuiteado. Hay una recompensa de 10 mil dólares. Al que dé con él. O dé la razón. Se perdió ya el 28 de septiembre. Mira hace un mes. Este es un chico que lo dejó todo. Y dijo. Me voy a Sudamérica. A mochilear. Empezó por Lima. Luego se fue a Huaraz. Es una ciudad. Y este. Y ahí este. Perdió. Se perdió. Se perdió. Él. No sé. Desapareció. Se lo tragó la tierra. Y lamentablemente. Es un mes. Y no sé. No. Yo no le doy buen augurio a esto. ¿Ah? De qué pueda pasar. Sé que me estaba escribiéndole a Apple. A Amazon. Porque él tenía su celular. Tenía su Kindle. Para poder este. Para que estas empresas den la última ubicación de sus dispositivos. Pero. No sé. No sé qué pueda pasar. Y otro. Un hashtag horrible que ha salido esta semana. Luego del censo. Que fue la semana pasada. El censo fue el domingo pasado. En el que nadie podía salir de su casa en Lima. Porque en Lima fue claro. No es todo en Perú. Es solo en Lima. Nadie salía de su casa. Porque iban a ir encuestadores. Puerta por puerta. Y preguntarte. ¿No? ¿Cuánta gente vive acá? ¿Cuántos carros tienes? ¿Qué sé? Cosas así. Y ha salido un hashtag que es. Perú. País de violadores. Es una pena que salga esto. Pero es la realidad. Yo estoy de acuerdo. Porque. En el censo. Los chicos que fueron a. Y digo chicos. Porque realmente fueron chicos. 15 años. 16, 17 años. Se ofrecieron como voluntarios. A cambio de 50 soles. Que es algo. 15 dólares más o menos. Danos tu domingo. Yo te doy 15 dólares. Y tienes que ir a casa. Un grupo de casas. Se toca a ti. Porque hubieron bastantes chicos por todo Lima. Y andas la encuesta. ¿No? Llena los papeles. Y mucha gente. Se generó el hecho de. También este. Que no. Que marquen la ficha. Son esas fichas ópticas. Que tienes que marcar las bolitas. Con lápiz. Ya mucha gente. Obligó al encuestador. Primero. A llenarla con lapicero. Y después. ¿Qué tenía que hacer? El encuestador cuando se iba. Tenía que llenar otra con lápiz. Es una tontería. Hay mucha gente. Que les ha invitado de comer. Les ha dado refresco. Que se yo. Porque es la visita. Es como un agradecimiento. Pero imagínate en tu casa. 15 minutos. 20 minutos. Porque tiene que terminar de comer. De ir a otra casa. O sea. También. No. Es bueno y malo. Invitar a algo rápido. Sí. Pero no sentarlo a comer. Ha habido fotos. En Twitter. O en Facebook. De la gente que ha estado comiendo. Con su. Sensista. No sé cómo se le dice. Empadronador. No sé exactamente el nombre. Y lo ha hecho demorar. Porque estos chicos. En vez de que terminen su trabajo. 5 de la tarde. 8 o 9 de la noche. Por terminar. No solo de llenar. Los que marcaron con lapicero. Sino también los de. Los que estuve. Por estar comiendo. Y cosas así. En fin. Pero está bueno. Imagínate en todas las casas. Tomarte un vaso de chicha. Un vaso de refresco. Un vaso de vacíos. En todas las casas. En todas las casas. Y ir al baño también. Pero. Por un lado. La menor noticia. Fue de que golpearon. A una chica. La golpearon. El señor creo que estaba borracho. Y la golpeó. Pero la peor fue que. A otra. La violaron. O sea. Eso ya. Sale. De todo límite. Y ha salido. El gobierno. Hay lados opuestos. ¿No? Uno que. Para que mandan a tan chiquillos. Para que. Deben ser más grandes. No debieron sacar a mujeres. Mujeres no debieron salir a encuestar. Solo hombres. O sea. Ahí. Y no tiene nada que ver. A un hombre. No lo pudieron haber violado. Así que. Cuidado ahí. Pero. También. O sea. Ahí. Este. Es una pena. A mí me. Hasta vergüenza. ¿Verdad? Por eso todo el mundo dice. Ay. Qué vergüenza. Que salga el hashtag. Que el mundo nos conoce. Como que somos un país de violadores. Y sí. Y sí lo somos. Y no solo. Y tengan también algo en cuenta. Que cuando no son violadores. Desde mi punto de vista personal. No solo es tema de violación sexual. Sino también. Violadores de las leyes. Violadores de. De muchas cosas. Así que. Y es cierto. Así que. Otro caso. Ya. Muy fuera del censo. Que también salió esta semana. Que. Un hombre. Por defender a una chica. Que estaba siendo violada. Lo desfiguraron. Ahí. Pusieron la foto de su cara. Con las 50 mil puntos. Que tiene. Horrible. Horrible. Y la peor noticia. Es. Esto. No lo entiendo. La verdad que. No. Me cabe en la cabeza. Así. De fácil. No lo entiendo. Ha habido dos violaciones. Esta semana. Y qué feo hablar de este tema. Pero. Este. Lo menciono. Para todos los enfermos. Que estén ahí. Por favor. Abuelada. Yo. Yo no les daría. Cadena perpetua. Yo les daría así. A prisión. Este. Con otros violadores. Para que lo violen. Pero no. El foco es que yo les cortaría. Así. Agarras tu cuchillo. Un machete. Si quieres. Y les cortas. Su miembro. Así que. Me da risa la frase. Pero le cortas. Ahí el nepe. Se lo partes. No se va a morir el hombre. O sea. Me refiero. Nada. Y un algo químico. Algo que se les haga. Este. ¿Por qué? Mira. Esta semana. Hubo dos casos. Y la madre encubriendo. En ambos casos. Han sido en provincia. Y en ambos casos. La madre encubrió el hecho. Diciendo que había pasado otra cosa. Que no era violación. Por oculta. La parlo al marido. Han violado a un bebé. A una bebé. De dos meses. Eso fue en Ancash. Y en. Piura. Han violado. A un bebé. A una bebé. De 14 días de nacida. O sea. Eso. Sobrepasa. Cualquier límite. Y según las estadísticas. En lo que va al año. Estamos 28 de octubre. Hay 356 casos de niños. De menores de 5 años. Que han sido violados. O sea. Eso ya. No lo entiendo. Y no te quejes del hashtag. Perú. País de violadores. Porque es cierto. Así. No entiendo. No entiendo. Y. ¿Dónde está la ley? ¿No? ¿Dónde está la ley? Que les cae. Incluso el congreso. Han rechazado. Tanto. Hay. Pusieron varios congresistas. En una foto de unos congresistas. Digamos. La lista de congresistas. De que votaron. Porque. Que no se les quite los beneficios. A estos violadores. Porque cuando vas. La típica. ¿No? Los beneficios. Me refiero a que. Vas a la cárcel. Por ejemplo. Te acusan por 20 años de prisión. Pero si te portas bien. Pagas tu. No sé qué cosa. Esos 20. Se convierten en 5. En 6. Y sales. O sea. Ese tipo de cosas. No deberían existir. ¿No? Cadena perpetua. Y como les digo. Ahí que les corten. Les cortan la vaina. Pero bueno. Vamos a cambiar de tema. Porque la verdad que es. Es este. Lamentable. Porque tú crees. Uno dice. ¿No? Tú sales. O sea. A las mujeres. La típica. No salgas en minifalda. Porque es muy provocador. El botón hasta arriba. Lleva este. Conchalina. Para que no se te vea. O sea. Tampoco es así. O no salgas por el oscurito. Porque algo te puede pasar. O sea. No deberíamos llegar a ese tipo de situación. Ni ese tipo de excusas. Ah. Porque estaba con una minifalda. Este. La tuve que violar. O sea. Eso no tiene sentido. Pero. Eso es al salir. Pero. No te olvides que el violador. También puede estar dentro de tu casa. Que es peor todavía. En fin. Yo digo. 356 niños. Que han sido. O sea. Denuncias. De niños. De menores de 5 años. Violados. Y de cuántos realmente habrán. De que las madres. También están ahí. Este. Bueno. Ya. La verdad que me. Me fastidió un montón. Este. Este tema. Vamos a pasar a algo más. Este. Interesante. El. Tema del iPhone. No es interesante. El iPhone 10. Es el iPhone X. No es X. Es 10. X. Ni X. Nada. 10. Está retrasado. Iba a llegar ayer. A todas las casas. Los que pidieron preorden. En Estados Unidos. No han llegado. Y se va a retrasar hasta el 3 de noviembre. Me parece. O dos. Y ahí recién van a empezar a salir los nuevos videos. Y que se yo. De todos los youtubers. Que están haciendo los reviews. Y reseñas del iPhone X. Está mil dólares. Sin impuesto. De acuerdo a tu estado. A mí me costaría 7% más. Y se que multiplica. Y se que cuando me costaría el teléfono. Y yo le dije. No. Y ahorita estoy con un Android todo chancho. Y yo me quiero comprar un iPhone. Tuve el iPhone 6. Y ahora me estoy comprando. Me quiero. Me compré. Ya. El iPhone 7. Lo he comprado por la página web. Pero el mío también está retrasado. Se supone que lo comprabas. Y iba a la tienda a recogerlo. Todo en el mismo día. Porque realmente es rápido. Yo ya he comprado antes. Así en el Apple. En el Apple Store. Iba a decir en el Apple.com. Y no. He preguntado en el chat. Y me dijeron. Es que está. Está retrasado. Está todo. Está retrasado. Todo el sistema. Todas las órdenes. Así vayas a comprar un. Una correva de tu reloj. Todo está retrasado. Y me dijeron. Más rápido anda a la tienda y cómpralo. Porque te encaprichas en comprarlo online. Prácticamente. Eso es lo que me han dicho. Y nada. Voy a esperar. Hoy día. Todo el día. Hoy día se cumplen. Ya estoy a más de 24 horas. Así que voy a esperar. A ver qué. Qué pasa. Pero una noticia interesante. Ha salido. Que hay que tener cuidado. Con las aplicaciones. Que tú le das. Permisos para usar tu cámara. Por ejemplo. Instagram. Obviamente. Es una aplicación de fotos. En la que tú tomas. Tomas la foto con el celular. Puedes tenerla en la galería. O activar la cámara en ese momento. Y tomar la foto. Pero han descubierto. Una vulnerabilidad. Digámoslo así. De que. La aplicación. Puede activar tu cámara. En cualquier momento. Y hacer tu peor pesadilla realidad. Grabarte. Cuando no sé qué cochinaba. Estarás haciendo. Por decir. Para no ir a la mal tema. Qué sé yo. Te estás rascando la nariz. Justo con el celular. Mientras estás viendo. Stories de Instagram. Y se activa la cámara. Y te comienzas a tomar fotos. Con la cámara. De adelante. No sé si han dicho. Dicho. No sé si han visto. Que hay mucha gente. Friqueada con esto. Y lo que hace. Por ejemplo. En las laptops. Le ponen un pedacito de post-it. En la cámara. O un scotch. O algo. Y tapan su cámara. Yo me he dado cuenta. Que la mía no estaba tapada. Antes sí tenía. Mi otro laptop tapada. Esta no. Y en el iPhone. Yo creo que jamás. Se usaba la cámara delantera. Me parece. Creo que nunca. Siempre la de atrás. No sé. Sería bueno. Que me diera un sticker. ¿No? Para ponerle ahí. Yo creo que lo voy a poner. Porque se activa la cámara de atrás. Y solamente. El celular siempre está. Apoyado en algo. ¿No? O si tienes el celular. Con el forrito. O la funda. Siempre está como que cubierto. Eso que se abre. No como libro. Siempre la cámara. Va a estar cubierta. Así que. Bueno. Ahí. La verdad que hay de todo. Pero. Nada. Esa es la. Pero no han aclarado. ¿Qué aplicaciones? O sea. Puede ser una aplicación nueva. Que alguien esté creando también. O puede ser una aplicación importante. Por ejemplo. Como Instagram. Como Twitter. Que son aplicaciones. Que le das permiso tú a la cámara. Por eso. A las aplicaciones. Que no uses la cámara. Que no uses la ubicación. Esas. Desactivale todo. Así. Así de fácil. Prefiero buscar. En fin. Esta semana también. Este. Ha salido por todos lados. En Miami. Me he visto que están camioncitos. O buses. Pintados de rojo. Que están pidiendo donaciones de sangre. Y te regalan almuerzo. Y te regalan tickets de cine. Y qué sé yo. Justo la vez pasada. Lo vi una universidad. Para donar sangre. Es un bus. Te subes. Y ahí te toman la muestra. No la muestra. La donación. Te la toman ahí. Es todo profesional. No lo sé. Eso es lo que te prometen. Y algo me pasó. Algo cruz. A mí hace unos días. Fui a Walmart a comprar. Este supermercado. Y entre lo oscurito. Porque ustedes saben. De que en Estados Unidos. En general. No hay muchas luces. Es así. No hay muchos postres. No está todo totalmente iluminado. En las calles me refiero. Y en el oscurito. Al estacionamiento. Una chica me paró. Estaba vestida de enfermera. Me dijo que por favor. Para si puedo donar. Hay un caso. De un chico con leucemia. Es un niño de tres años. Y que le quieren salvar la vida. Y qué sé yo. Dos cosas. Uno. Si a mí me agarras en el oscurito. Quiere decir que algo me va a pasar. Yo soy de Perú. Y si alguien me agarra así en el oscurito. Alguien me va a violar. O me va a matar. O me va a robar. O cualquier. Una de estas cosas. Y yo asustadamente. Le dije no. No sé si realmente era cierto. Esto con leucemia. Pero me hubiera gustado decirle. Bueno. La leucemia no tiene mi cura. Abraza a los papás. Porque realmente. Este niño no se va a sanar. Pero en fin. No sé. Eso es que la gente me pare en la calle. Para decirme. No. Algo me va a decir. Algo me va a hacer. A mí me ha pasado también. No porque en Walmart en particular. Pero me ha pasado. Creo que fue en Walmart. Que alguien. Yo estaba comprando algo. Alguien se me acercó. Ah. Estábamos en los plátanos. Si no me acuerdas. Porque me dijo. El tátano tiene una connotación sexual también. Así que. Cuidado ahí. Por eso. Un señor se me acercó. Un señor. Ponle pues 50 años. Más o menos. 40. 40. 50. Y. Como que para hacer. Para hacerme el habla. ¿No? Para. Si tú me preguntas. Y me ha pasado también. No solo en Perú. En Miami. Me pregunto. Oye. Estoy escogiendo esta fruta. O esta verdura. ¿Sabes tú cómo debo escogerla? Si es mejor. A mí. Algunas. Me han preguntado eso. Y esta vez. Este señor se me acercó. Y me dijo algo. De que. El centroamericano. Que no entendía nada. Algo de verdes y grandes. Una cosa así. Duros y grandes. Y. El señor. Muy bien. Buenas noches. Y me fui. La verdad que. No sé. Yo prefiero evitarme. Todo tipo de situaciones. Extrañas. De repente. El señor no. Tenía ningún tipo de. Mal intención. O hacerme el habla. O lo que sea. Pero. Realmente. Necesitaba escoger. Plátanos. Pero. No. Yo prefiero evitar situaciones. Chao. Así de fácil. Esta semana. Es la que viene. Es Halloween. Pero esta semana. El viernes. Se celebra. Se celebró ayer. Ya Halloween. La fe de fiestas. Hoy día también. Y ayer. Fui al Critical Mass. Miami Critical Mass. Es un evento ciclista. Que es un. Vamos todos los. Fines. El último viernes de cada mes. Y ayer se celebró. Cada vez es una ruta distinta. Es un grupo de ciclistas. Que salen a hacer una ruta. Así. Es algo de 15 kilómetros. 20 kilómetros. Y la cosa es de que ayer era vestirse de Halloween. Y muy poquita gente. Hubo un concurso también. Pero muy poquita gente fue vestida. Yo no. Y este. El que más me llamó. Había varias frases interesantes. Había del niñito. Que adelante tenía en su canastita a E.T. Había Mario Bros. Había. Varias cosas. Pero el que más me gustó. Fue este. Uno vestido de oso. Un oso. Así. Pempeluche gigante. Subido con una bicicleta. O sea. Ya. Ese es el que. Por lo menos que vi. Más me gustó. Había de zombies. Había Power Rangers rosados. Unos tres chicos. Así grandes. Más musculosos. Vestidos de Power Rangers rosados. Así con la licra apretadita. Estaba divertido. Pero. Nada. Este martes el ayuno va a ser mi primer. Halloween en Estados Unidos. He visto un montón de casas decoradas. Así que si yo. Pero vamos a ver. Y voy a salir. No a pedir caramelo. A grabar como es. No sé cómo es vivir Halloween en Estados Unidos. Vamos a ver. Qué tan divertido es. Esta semana Amazon ha sacado el Amazon Key. Que deja el paquete en tu casa. Amazon. Funciona como reloj. Al menos en Estados Unidos. El correo funciona como reloj. Digamos que llega. Cuando te dicen. Llega el día que te dicen. No tienes que estar llamando a quejarte. Ni nada. Yo digo como experiencia de comprar cosas en Perú. El ser post no sirve para nada. Pero bueno. La cosa es que Amazon. Si toca el timbre de tu casa. Y nada responde. Te lo dejas en la puerta. Y realmente no pasa nada. Y nadie te lo roba. Pero ahora han sacado la opción. De que a Amazon. Tú le vas a decir. Dónde está tu llave. Y ellos van a entrar a tu casa. Y te lo van a dejar adentro de tu casa. No a tu cuarto. Pero en la puerta adentro. Y yo soy reacia de eso. La verdad que. No quiero ningún extraño. Que entre en mi casa. Ni que mire nada. Así que. No sé cómo va a funcionar. Pensé que era broma. Pero es en serio. A mí me llegó el mail. Porque yo soy suscrita de Amazon Prime. Este. Y justo ahora vamos a hablar del tema de la plata. Y el Amazon Prime realmente que no sirve para nada. En mi caso. Amazon Prime te da para música. Te da para películas. Que nunca he usado. Te da para Kindle. Un montón de ofertas y promociones. Que jamás he usado. Te da películas. Que solamente estoy viendo una serie. Que es de Coffee Show. Que voy días y días. Y no acabo de ver todas las temporadas. No sé. En fin. Hay una pregunta. Que desde que vine a Estados Unidos. Desde antes que yo avisé. En mi canal de YouTube. A gente que no conozco. Y la mayoría de gente que conozco. Que me conoce en persona. Hay una que siempre me han dicho. ¿Cómo has hecho? Para estudiar. Ir de estudiar a Estados Unidos. Y la pregunta. ¿Cómo he hecho? Bueno. He hecho el trámite. ¿No? ¿Postulado? No. La pregunta siempre va por el tema de la plata. Esta pelada. ¿De dónde vas a sacar? Para sacar. Esta hashtag misia. ¿De dónde vas a sacar plata? Para poder seguir a Estados Unidos. Que no son mil. Ni dos mil dólares. Solo para que tengan una idea. Este semestre. Yo estoy estudiando una maestría. Este semestre. Que ha sido. ¿Cómo es? Este fall. Fall 2017. He pagado 14 mil dólares. Solo para que tengan una idea. Es un montónón de plata. Es un carro. Prácticamente. ¿No? Es un carro. Es un carro. Hay una frase. De Hamim Franklin. Que dice. El camino. Me está encantando esto de buscar frases. Y bueno. El camino hacia la riqueza depende fundamentalmente de dos palabras. Trabajo y ahorro. Trabajo. Y es mi explicación. Trabajo porque necesitas un ingreso. Necesitas plata. ¿De dónde vas a sacar plata? Pues o sea. Trabajar de alguna manera. Ya sea. Un trabajo fijo. Trabajo formal. Trabajo informal. Tener varios trabajos. Que se yo. Pero tener un ingreso. Y por favor. Traten de no ir solo informal. Siempre a lo formal. Siempre tener jubilación. Tener seguro. Ese tipo de cosas. Siempre tenerla. Seguro de salud me refiero. Siempre tenerla. Y el tema de ahorro. A nadie nos sobra la plata. Pero. No nos sobra. Porque ese excedente. Lo tenemos que ahorrar. Ese es ponerlo en una cuenta. No recomiendo por favor ponerla en el chanchito. Ni en el colchón. Ni nada. Porque ha habido muchas noticias en Perú. Por ejemplo. De gente mayor. Mayor 60. 70. 80 años. Abuelitos. Parejas de abuelitos. Abuelos solos. De que tienen sus enfermeras. De que las enfermeras los conocen. Pues viven con ellos prácticamente. 5 o 6 días a la semana. Viven con ellos. Y saben que tienen la plata en el colchón. Y los han asaltado. Y se han llevado todo. O sea. Y cantidades importantes. Hubo una que escuché. Un señor que tenía 100.000 soles en su colchón. O en una cajita fuerte. O en una caja de zapatos. En el closet. O sea. Ese tipo de cosas. No. Por favor. Siempre en los bancos. La gente mayor. Y mayor. Me refiero a vieja. Es muy reacia al tema de ahorro en los bancos. Porque el banco se lo va a quedar. Hay mucho jubilado. Que va todos los meses a cobrar al banco. No al cajero. Por un lado. Tienen a los hijos o nietos desgraciados. Que no los acompañan. Para cobrar. O enseñarles cómo se usa el cajero. Porque no es sencillo. Estamos hablando de gente de 80 años. Gente que va con ganador. Gente que va con cigarruelas. Que se yo. Pero hay gente que va. Y mejor hecho. Va a la ventanilla. A cobrar. Dentra no. Entra al banco. Hace su fila. De adulto mayor. Y curiosamente. La fila de adulto mayor. A veces resulta más larga. Que la fila para gente convencional. Y la cosa es. De que van a cobrar. Y sacan. Si tu jubilación es. 410.75. Ellos sacan los puntos 75. Porque dicen que el banco. Se lo va a robar. Por suerte. Mi mamá. Yo la convencí. De que es mejor. Tener siempre plata en el banco. Y toda su plata está en el banco. Incluso. Le sirve para dejar plata ahí. Ese punto 75. No lo vas a sacar nunca. O sea. Y lo vas a gastar. Pasando tu tarjeta. Cuando hagas compras. También hay que tener eso. En cuenta. En fin. Pero hay. Y justo aquí entrando al tema. El tema de plata. A mí me encanta. Porque yo podría pasar horas de horas. O hacer algo corto. Vamos a hablar usualmente. De los ahorros. Cómo me ha funcionado a mí. Cómo responder a esa pregunta. De que haces. Bueno. Cómo responder. Cómo haces. La respuesta es bien fácil. A ti qué te importa. Pero nada. Todo ese ahorro y trabajo. Me acuerdo que cuando cambié de carro. Me compré mi primer carro. Y el trabajo todo. ¡Wow! ¿Cómo te compraste ese carro? Pero era un Kia picando de 14 mil. Justo 14 mil. 14 mil dólares. O sea. Tampoco no me compraba el Mercedes. De 50 mil. 60 mil dólares. Pero a mí me ven. Pues. Tú me ves. Y estás en una misia. Es así. Es micia. Es pobre. Soy pobre. Digamos. Este. Y qué más. Y ya se me fue. Por pensar en pobre. En la pobreza. Porque algo que iba a mencionar. Y justo. Yo uso mucho el tema de la plata. Como experiencia. Porque a mí me ha pasado. De tener. De estar en una situación. Con plata. Porque mi papá nos mantenía. Y luego de llegar a un punto. Que mi papá nos dijo. ¿Saben qué? No les doy más plata. Cumpliste 18 años. No le voy a dar más plata. Ni a ti. Ni a nadie más. En la familia. Punto. Y se fue. Le fue a comprar cigarros. Lo seguimos esperando. Y llegó la pobreza. O sea. Llegar al punto. De. Me acuerdo. Es bien gracioso. De que no había plata. Para comprar papel higiénico. Y lo que hice. En la universidad. Yo estoy en la universidad de Lima. Y ahí. Un tema aparte. Pues justo. Nos abandonó. Entre comillas. Cuando estaba. Empezando. Segundo año de la carrera. Y me acuerdo. De que en el baño. Justo ese día. Pues había que comprar. Y que. ¿De dónde vamos a sacar la plata? Hay muchos ejemplos. Que puedo dar. Pero este es el único. Este. No digo robar. Pero. En el baño. Y decía. De dónde. Y justo adentro al baño. Al water. Pues no. Y veo que el. El rollo. Son esos grandazos. Esos rollos gigantes. No gigantes. Pues grandes. No es un rollo convencional. Y tú sacas un pedacito. Y lo rompes. Eso de. Elite. ¿No? De la marca Elite. Y estaba abierto. Pues un plástico. Y el rollo está adentro. Y estaba abierto. Y yo me saqué todo el rollo. Y me di mi mochila. Me di en mi casa. Y yo tenía un papel higiénico. Y he pasado muchas cosas feas. Por ejemplo. Este. Esperar afuera. Al señor de Sedapal. Para darle una propina. Para que no me corte el agua. Mira. Llegar a ese punto. Es. Bueno. Y todo. Como siempre. Con trabajo. Y dedicación. Se puede. Y llega el punto. Mira. De vivir en Estados Unidos. O sea. Mira. ¿Qué tal cambio? ¿No? O sea. Nada. Nada. Nada que ver. Pero hay una línea muy delgada. Entre la tacañería. Y ahorrar. O sea. Entre ser tacaño. Y ser un ahorrador. Hay muchas cosas. Eh. Y yo creo que esta. Esta pregunta. ¿Eres tacaño? ¿O eres una persona que ahorra? Hay muchos. Eh. O la respuesta. Digamos. Está en. Mira. Tengo 50 mil ideas en la cabeza. Y este es un podcast. Que podríamos hablar por horas. Bueno. Yo tengo varias cosas apuntadas. Prefiero. Ir avanzando. Para tocarlas todas. Y estoy perdiendo tiempo. Diciendo esto. ¿No? Pero bueno. Eh. La pregunta. ¿Este es un lujo? ¿O es una necesidad? Eh. También. Cosas necesarias. ¿Qué son cosas necesarias en la vida? Importante siempre la salud. El tema de un seguro. Es un seguro de salud. Contra accidentes. Eficaz. Hay miles y cientos de seguros. Seguro vehicular para tu carro. O sea. Hay mil cosas. Y. En el seguro. Y yo creo que es importante tener un seguro. ¿Sí? Eso partamos. Es necesario. Otra cosa. Es plata por gusto. Es plata por gusto. ¿Para qué vas a pagar? Me acuerdo de mi seguro de. Carro en Lima. Me costó algo de 300 dólares. Te paga al año. Pero ¿para qué? Si nunca vas a tener un accidente. Pero. Que. Tú que eres este. Este. Que eres la bola de cristal. Que eres tu brujo. Bueno. Eh. El carro. ¿Se compra al contado? ¿O se compra en cuotas? Yo diría. Que si la cuota es variable. Vale la pena. Si no. Si son costos fijos. Compralo. Lo más que puedas. ¿No? Lo más que puedas pagar. Algo importante. Nunca compres algo que no puedes pagar. Eso lo vamos a mencionar después. Cosas a largo plazo. 25. 30 años. La casa. El departamento. Yo no estoy de acuerdo en vivir siempre al. Alquilado. Pero. Va a llegar el momento en que lo tienes que hacer. Yo estoy viviendo en Estados Unidos. Y estoy viviendo alquilado. Estoy pagando 1.200 dólares al mes. Me parece carísimo. Por el cuartito donde estoy. Me parece pagando por vivir a 5 minutos de la universidad. Por eso la zona es cara. Y es tranquila. Y es buena. No he tenido. Voy 6 meses ya del contrato. Mira cuánta plata. Y es necesario. ¿Cómo voy a comprar algo ahorita? Yo ni sé si me voy a quedar y vivir acá. En fin. Eso es muy a largo plazo. Y la gente que ya empieza a tener hijos. Bueno. Casarte. La formalidad y confatería de mi abuela. A casarte. Tener hijos. Trañar tu vida. Siempre apuntar a comprarte la casa o el departamento. Tener algo. ¿Qué tienes en esta vida? Nada. En la tumba no te llevas nada. Pero realmente igual tampoco tienes nada. En el cajón no vas a escoger. Cosas necesarias. La comida. Comida real. Por favor. Nada de que. Este. Que la pizza. Que las galletas. Que el wafer. Lo digo por wafer. Pero justo ayer me compré un. Mira. Yo misma estoy pecando. Me compré un esto de. Bauduco. Estaban de oferta los Bauduco. 69 centavos de dólar. Estaba muy rico el de oferta. Ofertas 3x2. 2x1. Lo que tú quieras. A ver. 3x2. ¿Realmente necesitas 3? No. Esto es bien fácil. Lo que vas a comprar. Lo que sea que vas a comprar. Necesitas 3. Por ejemplo. Ahí decía. Algo en la oferta. Eran los 20 limones. Por. Qué sé yo. Por 2 dólares. Y yo necesito 20. 20 limones se me malogran. O sea. 20 limones será para. Hasta más de un mes. Es imposible. Esa cosa sencilla. No. O sea. Compro lo que necesito. Ahí también. Inviertes más. O sea. Tú dices. Pero. Si compras 3 ahorras. No. No estás ahorrando. Estás gastando más. Date cuenta. Así de fácil. Cosas innecesarias. Explícame por favor. ¿Qué son todos esos fungos. Que tienes en tu casa. En tu trabajo. Es a mí. En lo personal. Este. Me parecen cosas innecesarias. ¿No? O sea. El adornito. No sé. Si fuera algo. Que a futuro. Lo puedas revender. Va a valer más. Yo creo que no. Los fungos. Ya. Están tan popularizados. Que no son únicos ya. Están en todos lados. Así que por favor. Esos fungos. Guárdamelos. Bótalos. Véndelos. Por favor. Este. Pero déjame. Mi vida. Bueno. Es tu vida. Puedo decir. Eh. Te cañería. Comprar un auto. De 30 mil dólares. Y estacionarlo en la calle. O en la doble fila. No querer pagar la cochera. Pelearte con el señor. Del. Del. Que te quiere cobrar. Los 50 centavos. Del. De la franelita. ¿No? El que te quiere cuidar. No quiere darle 50 centavos. Un sol. Porque te cuidó el carro. Y te vas. Subes el único. Y prepotente. Te vas. Es esta cañería. Estás gastando un carro. Tú cuando te compras un carro. Y va para toda la gente de San Isidro. Que si quieres estacionar en la puerta de las casas de la gente. Para no pagar una cochera. Por más cara que sea. Cuando te compras un auto. Tienes que comprar todos los extras. Tienes que incluirle. Todas las lavadas de carro. No es de 30 mil dólares. Es muchísimo más. Es el seguro. Es el impuesto que tienes que pagar. Son todas esas lavadas de carro. Que vas a gastar. Son todas esas cocheras que tienes que gastar. Es toda esa gasolina. 30 mil dólares. Realmente no es el valor del carro. Siempre es. Muchísimo más. Como tener un hijo. No te cuesta nada. Tenerlo. Mantenerlo. Es otra cosa. En fin. Y al carro hay que incluirle todos sus mantenimientos. Y cosas así. La chuchería. El forrito. Todas esas cosas. Ahorro. Sería buscar una cochera barata. Ver para validar el ticket. A veces cuando. En los supermercados. O centros comerciales. Hay para validar el ticket. Y lo puedes. En vez de que te cueste. Bueno. Te cuesta la mitad. Si compras 50 soles. En Plaza Bea. Por ejemplo. Ya. Vas y haces justo las compras. El mes atrás. Hay que coordinar. Para que te salga. O sea. Planificar. Para que justo ese día. Que fuiste a ese centro comercial. Para comprar otra cosa. Vayas a Plaza Fea. Hagas tus compras de la semana. Y también ahorras 5 soles. Alguien me decía. Es una ridiculez. 5 soles. No. Pero págalo. Hay gente que se pelea por 10 céntimos. En el micro. Porque no quiere pagarle 10 céntimos. En el micro. A mí me ha pasado. Que en el micro. Cuando era más chica. Más joven. Este. Me decía. Mira. No tengo vuelto. Y me mostraba su mano. Que no tenía monedita de 10. Ah ya. Sigue. O sea. No importa. Ya. 10 céntimos. 10 céntimos. Pero había gente que se bajan con choferes y se agarran a golpes. O sea. Tampoco. Tampoco. Tampoco tanto. Y también con los estacionamientos. Buscar una cochera barata. Este. Y fijarse la hora. ¿No? O sea. Hiciste hora y 10. Pero como no hay tolerancia. ¿Cómo es posible? Tú me quieres engañar. Ustedes seguro son empresas chilenas. Todos los argumentos que ponemos. Este. Es la hora. Es la ley. O sea. Es lo que marca su reglamento y grandazo. Dice ahí. No pasársela ahora. Y te pasas y encima reclamas. Esa te conchuga. En fin. Yo creo que ahorrar no es necesariamente. No lo ves como sacar de tu sueldo. Si no es. Sacas de el gasto. O sea. No es necesariamente. Si yo gano. Por ejemplo. Algo. Sueldo mínimo. Ponle mil soles. Gano mil soles al mes. Todos los meses. Voy a sacar cien soles. Y lo voy a poner en una cuenta de ahorro. Eso en teoría. Está bien. Pero. Quiere decir que en el mes vas a gastar 900. Yo creo que también tienes que limitarte. Esos 900 tendrían que bajar. O sea. Va amarrada a las dos cosas. Y yo creo que esa es la clave. La manera que yo he vivido todo este tiempo para tener plata. Y durante todo este tiempo yo me he comprado. Mira. Ya voy tres carros. Y no quiere decir que los tres los tengo en el garaje. Si no. Con el transcurso del tiempo. Yo lo que hago. Al igual. A ver. Todas las cosas que sean caras. Carro. Teléfono. Por eso estoy sin iPhone ahorita. iPhone. Cámaras. De fotos. GoPro. Todos estos. Todos los modelos viejos. Los vendo. Agarro un poco. Agarro esa plata. Y me compro otro. Y así como que le doy vuelta. Y si te das cuenta. Se paga. No se paga solo. Sino la primera. Es la inversión. Y luego le vas dando vuelta. Por ejemplo. Mi carro. Me lo compré en 19 mil dólares. Lo vendí en 14 mil. Y realmente. Ese carro. No me costó. 19. Realmente. Me ha costado. ¿Cuál es la diferencia? 5 mil. Realmente. Es como si me hubiera costado solamente 5 mil dólares. Y esos 14 mil. Vinieron de vuelta a mí. Para comprarme otro carro. O invertirlos en otra cosa. Este. Y a mí. Me ha funcionado. Y me ha servido. Así. Es darle vuelta a las cosas. Hay gente que en su casa. Tiene amontonada. Desde el iPhone 1. Hasta el 8. Que está esperando. Perdón. El 10. Que está esperando que llegue. Pero tiene todos esos equipos en su casa. Si hoy en día. Tú quieres vender un iPhone 1. Un iPhone 2. O 3. Nadie te lo va a comprar. Ya es pisa papel. Tienes que venderlo en su momento. Eso también es importante. En su momento. Y voy a vender mi Datsune del 60. No. Debiste venderlo en su momento. Por eso. La verdad que hay que darle vuelta a las cosas. A los iPhones. A las GoPro. A las cámaras. A todo. Hay que darle. La tecnología cambia tan rápido. Que hay que darle vuelta también rápido. No quiere decir que todos los años. Pero al menos cada dos años. Una cámara. Una cosa así. La tienes que empezar a vender. Porque pierde su. Pierde su valor. El tema de cosas buenas. Yo subí un video acerca de. A mi canal de YouTube subí. Acerca del engaño de la realidad versus. Expectativa versus realidad en Aliexpress. Por unos lentes Ray-Ban. Y la pregunta es. ¿Tú realmente necesitas. Unos lentes Ray-Ban de 500 soles? Esa es la pregunta. Realmente. Están bonitos. Es una buena calidad. Te van a proteger los lentes. Pero necesitas gastar 500 soles. En un par de lentes. Mira. Yo pierdo. Rompo todo. En mi vida habré tenido. 30 o 40 pares de lentes. No todos Ray-Ban. Uno. Uno solo. Uno solo Ray-Ban. Este. Cuando comencé a tener un poco de plata. De ahorrar. Yo dije. Esto me los compro. Me lo merezco. Hay esa frase. ¿No? Me lo merezco. Por un gran trabajo. Esa frase es mentira. No nos merecemos nada. O sea. Realmente. Cómprate lo que necesites. Esa me lo merezco. Me merezco un carro de 100 mil dólares. Y después este. Lo tengo para comer. Así como el que se casa. Y lo digo. Porque lo he vivido. En amigos de mí. He vivido en amigos. De que. Hicieron la super boda. Así. 100 invitados. Por un lujo. Comida. Los vinos. El trago. Se fueron a Europa. Y después regresaron a Lima. Y no tenían ni donde vivir. Y vivían en su cuarto. En la casa de la mamá del chico. O sea. O de la chica. Y yo digo. Pero por qué gastaron toda esa plata. ¿No? O sea. Ya. Ni siquiera tienen el lado. Regresaron un domingo. Y el lunes. Se fueron a trabajar en combi. Ni siquiera para el carro. O sea. Ya. Hay cosas. Son prioridades. Pero es que. Era mi sueño de niña. Casarme. Casarme así. Tan lujosamente. Seguro. ¿No? Y subirte a la combi el lunes. Y no tener ni palpasaje. Pelearte por los 10 centavos. Seguro. Seguro. Es mejor. Tener un par de lentes. O sea. Un par de lentes Ray-Van. Hablemos de marca. De Ray-Van. De 500 soles. O mejor. Dos. Buenos lentes. De otra marca. De 250. ¿No? O sea. Dos. En vez de uno. Dos. O ya la exageración. Que mejor. Me cobro 50 pares. De 10 soles del mercado. Cada uno. ¿No? 10 pares de. Bien. Mira. Hay que ver bien lo que necesitas. ¿Cuántos pares lentes realmente necesitas? Tú. Mira. Tu respuesta es uno de 500. Estás mal. Uno. O dos pares. Yo te diría dos. Siempre hay que tener dos. Yo por ejemplo ahorita. Yo he tenido ahorita. Mira. Uno los perdí. Eran tan chéveres. Me costaron barato. Me los compré en Tacna. Hace varios años. Y no sé dónde los he dejado. Si me han caído. Mientras andaba en bici. Los dejé en algún costadito. En su momento tenía tres. Uno. Para tenerlos siempre. En la casa. Cuando voy a. Uno. A ver. Siempre. Uno. Que está bien pegado. O puesto siempre. En mi casco. Para salir en bici. Y otro que tenía. Nada. Cuando salía caminando. O algo. Lo tenía en mi casa. O sea. Tres. Tres pares. Y yo creo que son necesarios. Y ninguno. Era de. Más de 100 soles. Ni nada. O sea. No hay que ser caros. Pero sí buenos. Porque impacta la salud. Que la luna no es no sé qué cosa. No es polarizada. O sea. También hay que preocuparse. Y no usar el del mercado tampoco. Así que va a estar realmente expuesto al sol. En el caso. Obviamente. De lentes. Así que tienes que ver realmente. ¿Lo necesitas? Sí o no. Ya mencioné el tema de acumular. ¿Cuántas cosas realmente necesitas? Y me da culpa yo también. Siendo youtuber. Siendo blogger. Para los que toman fotos. ¿Cuántos equipos realmente necesitas? ¿Cuántas cámaras realmente necesitas? Yo me he comprado un estabilizador. Me he comprado hace ya dos años. Pero un estabilizador para GoPro. Marca Sijun. Que me costó algo de entre 300 y 400 dólares. Ahora que lo veo carísimo. 300 y 400 dólares. Y lo he comprado. Y lo he usado. Ya. Unas 10 veces. Pero en el primer año. O el primer mes. Lo sé. Una vez. ¿Necesitas? No. ¿Necesitaba? No. Lo que pasa es que cuando lo recibí. Me di cuenta que realmente no lo necesitaba. O sea. Viendo cómo es. Cómo funcionaba. Si llegas a esa situación. Y es ese en un país. En el que realmente puedas devolver las cosas. Estados Unidos tiene la gran ventaja. De que lo compras. Lo miras. O sea. Es que no me gusta. Regresas a la tienda. Te lo aceptan. Y te lo devuelven como estás. No es como en Perú. Que te van a hacer toda una encuesta. De por qué lo estás devolviendo. No. Si no funciona. Te lo reparamos. O sea. Hay todos unos peros. Acá es mucho más fácil. Así que. Si uno no está convencido por algo. Debes devolverlo. El tema de la tacañería. Yo tengo una anécdota. Lo voy a contar media fácil. Media rápido. Tiene una tía. Que vive en el extranjero. No. No soy yo. Una tía. Esa es una anécdota de mi infancia. Que vive en el extranjero. Y cada vez que venía. Era una de las pocas tías. Que vive lejísimos. No están en América. Lejísimos. En un país que solo vive ella. Con su familia. Y todos esperábamos. Los juguetes. Los regalos. Y al final nos traía una cochinadita de China. Unos yo-yos de tienda de dólar. Ha sido horrible. Y nosotros esperábamos. Que nos trajeran un Nintendo. Creo a cada uno. A todos los sobrinos. A todos los primos. La cosa que este tía. Un día. Y es bien tacaña. A la hora de comprar cosas. Porque. Ella vive en un país. En el que gana. Diez veces. Lo que ganas en Perú. Así. Sin mentir. Diez veces. Y vienes a Perú. Y estás ganando diez veces. Estás. Gastando diez veces menos. De lo que en tu país. Y hubo un día. Que sacó a tomar lunch. Alguien de la familia. Y pidió. Pues panes con jamonada. Y le preguntó. Cuánto. Y no es que te vendan el pan con la jamonada. Sino que te vendían los panes. Compró panes. Y aparte compró. Ponte cien gramos de jamonada. Y ella le dijo al señor. Mientras tú. Tú sabes que la jamonada. No estaba cortada. Venía como un cuadrado. Con un bloc. Un rectángulo. Cuando él se iba a cortar en la máquina. Le dijo. Por favor. Haz las más delgadas. Para que así nos abarque. Para más. La cañería extrema. Y desde ese momento. Desde la jamonada. Por favor. Me da jamonada delgadita. Quedó. Bautizada. Como la jamonada. Por favor. Esa ya. Hay extremos también. Hay de todo. Como mencionaba. Jamás tacañar en la salud. Siempre. Tacañar. No sé si existe ese verbo. Invertir en comida real. Comida real. Digamos. Esa comida. De que esté solo un ingrediente. Estoy tratando de promover eso. Yo también en mi vida. No tratar. Comidas procesadas. Tanto azúcar. Tantos aceites. Tantas cosas. Cada quien decide su vida. Cada quien. Yo creo que la frase es. Más que cada quien decide su vida. Es que cada quien decide cómo va a morir. Es así. Y también el tema de la comida real. Es de que. Por ejemplo. A mí me pasaba. Que yo almorzaba en la oficina. A veces tenía que salir. Al supermercado al frente. Y iba. Y miraba. La empanada. Con chicha. Cinco soles. La ensalada. Quince. Ah. Me compro la empanada. Pero ahí. Ahí estamos mal. Ahí. Y tú dices. Pero estoy ahorrando. Ya. Pero. ¿Qué estás ahorrando? Lo que estás ahorrando en la empanada ahorita. Lo vas a gastar después en salud. Halo por hecho. Y en medicinas. Vas a. Este. ¿Qué más? Por ejemplo. Y hay que tener también esos pequeños ahorros. Uno dice. No. No importa. No. Y casos puntuales. En mi caso. Por ejemplo. Yo hace poco. Se me malograron mis audífonos bluetooth. No tengo diez pares de audífonos bluetooth. Tengo un par. Un par. Se me malogra. Me compro otro. Y justo se me malogró. Y lo malo que los audífonos bluetooth no tienen tanta vida. Yo creo que. Si tiene. Llega un año. Tiene suerte. Los míos tienen que. Seis meses. O siete meses. Que les hemos malogrado. Pero bueno. Me compré otros. Y tenía la opción. Entre comprarme unos de veinte dólares. En el blog. Vamos a ver cuáles son. Unos de veinte dólares. O comprarme unos de treinta. Y la diferencia era que los de treinta. Se apagan. Al. Poniendo los audífonos juntos. Por atrás tiene un imán. Y los. Al pegarlos. Se. Este. Se apagan. Y ahí tienes que estar apretando el botón. Y nada. Yo digo. Y diez dólares. Por apretar un botón. Y yo dije. No. Me ahorro esos diez dólares. Ya. Por ejemplo. El iPhone. La diferencia. Entre comprarme un iPhone de treinta y dos gigas. Y uno de ciento veintiocho. Es de cien dólares. La pregunta. Yo sí. Yo grabo un montón. Tomo un montón de fotos. Y yo. Me ha pasado llenar mi celular. Varias veces. Y tengo que estar. Varias veces a la semana. A veces conectándolo a la computadora. Este. Obviamente para copiar las fotos. Y qué se yo. Y muchas aplicaciones pesadas. Que no. Y al final tenías que borrar. Y qué se yo. ¿Vale la pena? Cien dólares más por ciento veintiocho. Todavía sí. Porque te da el espacio. Te da esa tranquilidad. Pero. ¿Esa tranquilidad de qué? De no estar. Vaciando. Conectando tu celular todas las semanas. No sé. No sé. Algo. Definitivo. Es de que. No. Se puede vivir de los ahorros. Eso. Eso. Cuando sea grande. Voy a hacer mi empresa. Y vivir de los ahorros. Eso no es ahorro. Eso es inversión. Es una cosa distinta. Y justo. Lo. Lo. Penúltimo. Último. Ya para mencionar. El tema de. Puntualmente conmigo. Yo. Le doy la vuelta a la plata. Como mencionaba. Las cosas se compran. Entre comillas. Solas. Una cámara. La vuelvo a comprar otra vez. Vendo y compro otra. El carro también. Vendo y compro otro. Ese tipo de cosas. Porque las situaciones cambian. La vida cambia. Yo me cambio de país. Y tengo que vender mis cosas. Y comprarme nuevas. Y darle la vuelta a las cosas. Y muchas cosas que realmente a mí me gustaría tener en mi casa. Y no tengo. Porque te digo. Es un gasto innecesario. Porque yo sé que de acá. Quizás los seis meses que me quedan. Por lo menos de contrato en esta casa. De repente. Ni siquiera regreso a esta casa. De repente. En seis meses voy a estar viviendo en otro lado. O incluso hasta en otro estado. En otro país no. Pero sí. No me voy a regresar a Perú todavía. Porque me falta. Pero de repente me empiezo a vivir en otro lado. Así que. Esos son los pequeños ahorros que uno tiene. Pero ya. Una vez que tienes plata. Cantidad importante. Mil. Yo creo que cantidad importante es entre 5.000 para arriba. ¿Qué opciones hay? Hay opciones en los bancos. Plazo fijo. En un banco. Tienes que esperar una promoción. Para que te den un 5% de interés de ganancia. En una caja. 7%. Que son estas. Cajas Uyanda. Cajas no sé qué. 7%. Y hay para plazos de un año. Dos años. ¿Y qué significa? Que tú pones tu plata. Y por un año. Te van a dar un 5%. Te da el banco. Pero tú dices. Pero 5% no es nada. Si pongo mil soles. Ese 5%. Este. Van a ser 50 soles. No es nada. No. Es plata. Es que la idea es que la fijas ahí. Que esté ahí. Siempre. Siempre va a haber alguna emergencia. Algún. Un tema de salud. Ya sea tuyo. Ya sea de alguien que puedas ayudar. Ya sea que te atropelle la bicicleta. Como a mí. Que me pudo haber ido mucho peor. Este. Por ejemplo yo ahorita. Yo tengo plazo fijo en varios bancos. Para tener mejor porcentajes. Y qué sé yo. Y también he sacado. Ahora. Hace un par de años. Saqué fondos mutuos. En mediano. Saqué en corto plazo. En mediano plazo. Y también te dan poquito. Al mes vas a ganar. Si te digo 100 soles. Entonces. Eso no es nada. Pero es algo. Es plata que está ahí. Es plata que estás ganando. Incluso. En tu cuenta de ahorro. Si tú no quieres ganar nada. Este. Ya. No sabes que no quiero ahorrar. Quiero tenerla en mi cuenta nomás. Todos los meses. Dependiendo del monto. Es muy poquito. 60 céntimos. A veces es un soles. Porque tienes mucha más plata. Yo creo que plata que no vas a usar. Plata que la debes invertir. Por eso el tema del carro. Que es mejor. Comprar un carro al contado. O al crédito. Va a depender de la tasa de interés. Porque de repente. Lo pagas al. Lo pagas al crédito. Pero ese. Y a pesar de que. Vamos a suponer. Tú tienes esos 20 mil dólares. Para tu carro. Los tienes tú en tu cuenta. Para comprarlo al contado. ¿No? Pero. Más rentable te sale. En vez de poner esos 20 mil. Y comprarlos así. Y al cash. Mi carro. Este. Los pongo en una cuenta de plazo fijo. Y ganas mucho más. De lo que estás. De lo que. Lo pagarías. ¿No? Si lo pagas en cuotas. O sea. En esos casos. Vale. Vale la pena. Por ahí. Darle vuelta a tu plato. Ganar alguito. Eso de. Una cosa es. Certa. Como lo digo. Una cosa es ser tacaño. Y otra cosa. Es ser ahorrativo. No sé si existen. Hay esos programas de. Tacaños extremos en cable. Que le he visto. Hay unos que son exagerados. Que no. Para qué comprarme desodorantes. Si me puedo echar chuño. Ya. Esa es exageración. Y por otro lado. Hay de los cupón maníacos. O algo así. De que te compra. Pues. 20 botellas de gaseosa. Y te sale en cero. La pregunta es. ¿Necesitabas esas 20 botellas de gaseosa? Porque si te das cuenta. Todas esas ofertas. No son en frutas ni verduras. Todas esas ofertas. Son en. Hay. Encochinadas. Pero hay algunos interesantes. Como shampoos. Como papel higiénico. Pero a veces. Vi uno. Que si te comprabas 10 botellas de shampoo. También te ahorrabas. Pues. Este. 90%. Pero necesitas 10 botellas de shampoo. ¿Cuántas botellas de shampoo? ¿Suficiente? 10. Este. Para todo. Y eso. ¿Cuántos años? Dos años. Por lo menos. Para ti solo. No hablando de familia. En fin. Pero nada. La única que. La única manera. Es que tener plata. Toma tiempo. Y toma. Tomar. Decisiones. Es decir. Es fácil. Me lo compro. No me lo compro. Lo necesito. No lo necesito. Y por favor. Sáquense la cabeza. Eso de. Me lo merezco. Es. Eso de. Es. Es. Gracias.